La sonrisa de un niño lo puede todo, como hacer soñar a Scarlett con ser piloto. Una linda misión que para ella empieza con una operación. Capitana, bienvenida a su avión. La saluda su tripulación. ¡Atento! Llegó la hora de despegar y descubrir cómo una sonrisa nos hace volar. Colgate y Operation Smile México demostraron el poder de una sonrisa, apoyando a 58 niños como Scarlett con la vi para dar hendido. ¡A seguir sonriendo!